Buenas noches, vamos a iniciar la conferencia de prensa. Estamos en presencia de Pablo Sánchez, director técnico, y Agustín Farías, nuestro capitán. ¿Quién inicia? Sebastián Perecini, Radio Portales. Adelante. Hola profesor, ¿qué tal? Buenas noches, les saludo a Sebastián Perecini, estamos en vivo para Radio Portales en Chile. Buenas noches. ¿Cuál es el análisis de este empate que es valiosísimo para el conjunto de Palestino? Porque más allá de que el rival sea Fortaleza la última fecha, pero el hecho de jugar de local es un plus. Para poder acceder al partido final o al de los 16 sábados en la clasificación y lograr algo histórico para el conjunto árabe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que estamos contentos por varios motivos. Obviamente nos hubiera gustado ganar el partido, pero tenemos que tener en cuenta y poner sobre la balanza el rival. peleando el campeonato argentino, el equipo que... de los equipos con menos goles en la Comebol, en todas las ligas. Con lo cual eso habla muy bien del rival. Y sabiendo que había una obligación por parte de ellos de ganar, si bien siguen vivos, a ellos se les complica un poco. Y nosotros hoy tenemos un poquito más de esperanza y un poquito más de ilusión respecto a la posibilidad de quedar segundos. Depende de nosotros, que era lo que importaba. Y después, respecto al trámite del partido, de alguna manera termina saliendo como nosotros pensábamos que iba a suceder. Con un rival obligado a salir a atacar. Y nosotros tratar de ser lo más prolijo posible para contrarrestar los embates de San Lorenzo, que fueron muchos. Pero al final los hicimos trabajar en ataque, creo que siempre de manera muy incómoda. Que esa, por ahí, fue la gran virtud hoy de Palestino. Pablo, acá, Federico Miranda para gol de vestuario R770. Preguntarte si se dio el esquema y el planteo que vos planteaste desde el inicio. Porque se notó un palestino que jugaba bien, en unos momentos dominando, después jugó el pelotazo y se replegó atrás. ¿Salió el planteo que usted planteó para llevarse un punto vital para definir la clasificación en su casa? Sí. Nosotros, a ver, entendíamos que por el sistema de juego, hoy nos sentaba bien el 4-4-2. Nos iba a permitir tener un hombre de más en defensa y estar casi el resto vinculado a toda la cancha. Salvo los dos delanteros lidiando con los tres centrales. Nos salió bien. Entendíamos que la propuesta de San Lorenzo en algún momento nos iba a obligar a jugar de contra. Y aspirábamos a hacer más de lo que queríamos. Sabiendo las dificultades y sabiendo que enfrentamos a un grande de Sudamérica. De eso nosotros no podíamos escapar a esa realidad. Pero un poco la idea de cómo se dio el partido era lo que planteamos, lo que sucedió. Un rival que ataca mucho más por izquierda que por derecha. Se asocian bien, tienen jugadores altos. Bombergar termina como un doble 9 casi todo el tiempo. Entonces era un poco intentar que los ataques por izquierda no terminen en buenos centros. Y como generalmente los ataques por izquierda son más construidos que por derecha, nos daba tiempo a vincular marca. Ese también fue un beneficio, lo hicimos bien. Y bueno, preparamos el partido de esta manera. No hay garantías de nada. O sea, te invocan una y podés perder de todos modos. Pero al final creo que lo hicimos muy bien. Y estuvimos muy cerquita ahí en la jugada que por 10 centímetros podría haber sido final. Y nos podría haber cambiado la historia para mejor todavía. Pablo, buenas noches. Federico Martínez de La Cicloneta. Buenas noches. ¿Cómo viste la jugada del penal que finalmente sancionaron como tiro libre? ¿Crees que fue penal? No la vi. La verdad no la vi. Me dice mi familia y amigos que no la repitieron mucho en la tele. Y que no pudieron sacar conclusiones. Benítez, Jonathan Benítez nos dice raro que no haya sido penal porque terminá dentro del área chica. Pero bueno, está la posibilidad de que el empujón y el hecho de que el trastavice va corriendo hacia adelante. Haga que termine el área chica. Pero bueno, confiamos en que las imágenes dicen la verdad, ¿no es cierto? Una vez que está el van instalado hay que respetarlo. Y creer que se equivoca lo menos posible y que viene como una ayuda. Aquí al fondo. Bueno, ¿qué tal? Una pregunta para ambos, para Farías y para Pablo. Es un poco el grupo que se imaginaron a una fecha de que termine. Parejo. Ustedes les tocó empatar los dos partidos con San Lorenzo, tanto en Chile como aquí. Fortaleza quizás es un poquito el que sacó más ventaja de todos. Pero es un poco el grupo que se imaginaban. Sí, con todo el respeto que me merece Mérida. Entendíamos que éramos el tercer candidato. O sea, veíamos a Fortaleza y a San Lorenzo peleando el primer y segundo puesto. Y nosotros ver a cuál de los dos o el que trastavizase entre ellos nos daba la posibilidad a nosotros de meternos en esa pelea. Y de alguna manera termina sucediendo así. Así que sí, sí, termina saliendo lo que pensábamos cuando vimos los equipos que nos tocaban en el sorteo. Sí, sí, creo que fue un grupo complicado. Más que nada después del partido contra Fortaleza donde perdimos, también ganó San Lorenzo. Sentíamos que las chances de poder clasificarse se alejaban un poco. Pero bueno, después fuimos, con el correr de los partidos, fuimos ganando contra Estudiante que nos permitió estar más arriba. Y el fútbol tiene estas cosas. Hoy llegamos acá con chance de poder clasificar. Clasificar, intentamos por todos lados, pero creo que este empate, creo que fue un empate justo para los dos equipos. Y falta un partido más y que donde iremos a pelear, esa chance de poder clasificar. Vitamina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Ignacio Tarcia para Pasión por el Ciclón. Yo te quiero preguntar, ¿qué análisis hacés de Fortaleza? Que es el próximo rival, el último del grupo, rival que ya enfrentaste, rival duro. Pero ¿qué análisis hacés y cómo vas a plantear ese partido de la parte de lo futbolístico y de lo anímico también? Porque ustedes saben que con un empate están adentro. Sí. Cuando llegan a estas instancias uno empieza a jugar obviamente con el resultado, con las posibilidades. Sabíamos que veníamos a jugar con un San Lorenzo que tiene un esquema súper fuerte defensivamente y que iban a tener que buscar una propuesta probablemente distinta a la habitual y terminó resultando eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiero decir? Que en realidad se empieza a jugar con los puntos, con la diferencia de goles. Y ahora nos toca la incógnita de recibir un Fortaleza clasificado como primero, con muchísimos partidos en su liga. O sea, nosotros venimos hoy, no sé si tenemos 22, 23 partidos de qué peso el año, y Fortaleza debe andar en los 40 o un poco más. Con lo cual entendemos que, o creemos que puede venir con un equipo alternativo. Después uno hace el análisis, si vienen con un equipo alternativo, se quieren matar para demostrar al entrenador que pueden ser titulares. Entonces, empiezan a jugar un montón de cosas. Lo más claro y la única realidad es que tenemos que sacar mínimo un punto. Bueno, damos por finalizada la conferencia de Bresa. ¡Gracias!